Black Flag fue algo muy nuevo entre el mundo de Assassin's Creed y por eso se ha convertido en un juego muy amado pero tan odiado por los jugadores de las entregas anteriores como la de Altair pero hoy les quiero explicar por qué es tan querido en Black Flag hay tres bandos los que lo aman y lo defienden a muerte los que lo odian porque es de pirata y finalmente los que lo juegan sin joder a nadie total, es un Assassin's Creed más y debemos quererlo tal como es hoy les traigo suficientes razones para amarlo quiero mencionar su historia pero más que nada a su protagonista, Edward quien se enfrenta a una vida de tesoros, piratas, saqueos este personaje para mí es uno de los mejores de la saga con el transcurso del tiempo se puede ver que de ser un joven pícaro y codicioso podemos notar que se vuelve un Assassin's sabio Edward tiene humor, encanto y arrogancia es una personalidad que pega totalmente con su contexto él tuvo un gran desarrollo como personaje en el curso de la historia yo deseo mucho que hagan una secuela para Edward ya que él tiene mucha historia y no mucha historia cualquiera mucha historia demasiado buena los personajes son otro punto que quiero recargar las personalidades históricas como lo de soporte llegamos a conocerlos bien y entablar un vínculo de esta manera a lo largo del juego es muy fácil sentir una conexión con ellos agregándole valor y fortaleciendo la profundidad emocional del juego algunas áreas del gameplay están muy bien pero algunas están mal una de las cosas más brillantes del juego son las batallas navales pero a mí me gusta más las batallas navales cuando estoy adelantado que tengo morteros y todas esas cosas buenas y si quieres adelantar para tener nuevas cosas debes trabajar muy fuerte lo que conlleva a descubrir nuevas cosas del juego otra opción para amar a Black Flag son las mecánicas del juego recuerde ese momento haberlos jugado por primera vez me quedé con la boca vivierta apreciando el hermoso océano admirando los cambios de tiempo y la hermosa naturaleza las tormentas sufridas durante algunas batallas navales las olas azotando tu barco impidiéndote algunos movimientos del barco todo eso es magnífico créanme las aguas claras son preciosas y dignas de contemplarla todo esto nos da un gran escenario magnífico si te ha gustado este video no se te olvide dar like suscribirte y tocar la campanita hasta abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos si este video llega a los 10 likes seguiré haciendo contenido de Black Flag y bueno nos vemos en un próximo video chao